Es que les tengo miedo La verdad es que me siento muy feliz de que me hayan tomado en cuenta para un evento tan bonito Siempre he dicho que ver sonreír a las personas me hace muy feliz Y creo que hoy se logró una meta bastante grande ya que superó el año pasado Más de 18 millones creo que es mucho Y es maravilloso que todos nos unamos a regalar sonrisas A regalar cosas buenas, a regalar buenos momentos Oye este 2020 que te depara, cuáles son los planes que tienes Muchas sorpresas, la verdad que me va sorprendiendo Ahora que me invitaron a ser parte de Jesucristo Superestrella que estreno el 17 de enero Estoy ya en ensayos, muy emocionado, muy nervioso también ¿Qué papel haces? Pedro, bueno Jair se va, hoy no me puedo levantar con Belinda Y yo me quedo en el lugar de Jair, la verdad es que estoy muy emocionado El apoyo de Jair ha sido muy importante Estuve en un par de ensayos viéndolos desde detrás del escenario Viendo todo lo que hacen porque la verdad es que no va a haber como tal un tiempo Para ensayar con todos, entonces tengo que adaptarme a los tiempos Y eso hace todavía más emocionante el estreno ¿Cuánto tiempo vas a estar? Voy a estar, bueno, la siguiente temporada creo que son como 20 shows 20 fechas Entonces la verdad es que es una responsabilidad muy grande Siempre he dicho que admiro y respeto muchísimo a los cantantes y actores en el teatro Porque mi carrera ha sido por otro rumbo No vamos a hacer un concierto más libre que ser tan puntual en el teatro Pero feliz de vivir esta experiencia Y creo que aporta muchísimo a mi carrera el poder pararme en un escenario en el teatro En este proyecto te reencuentras con Kalimba ¿Cómo quedaron las relaciones después de un proyecto en el que tenían planeado estar? Bien, muy bien La verdad es que yo lo quiero mucho en el grito Lo admiro Y de hecho voy a compartir algunas escenas con él Increíble Increíble Tuvimos la oportunidad de saludarnos hace poco ¿Ya no has estado ensayando? ¿Qué sí? Perdóname ¿Ya has estado ensayando con Kalimba? No, no, no Con Kalimba no estoy ensayando Estoy ensayando solo con el director y el coreógrafo Oye, el recibimiento de la canción que grabaste el año pasado con Los Socios del Ritmo del Año Viejo Los Socios del Ritmo del Año Viejo La verdad es que yo creo que es un tema icónico en la carrera de Los Socios del Ritmo Me invitaron, tenía cincuenta y tantos años de no grabarla ¿El recibimiento? Sí, muy bueno La verdad es que a la gente le gustó mucho el resultado Y la verdad es que a mí también Al final el resultado fue como sorprendente Porque dudé un poco en hacer la colaboración Porque nunca había cantado cumbia Pero la verdad es que creo que esta colaboración me enseña que hay que abrirnos en la música Que hay que disfrutar de la música hecha con calidad Y creo que Los Socios del Ritmo siempre se han preocupado por la calidad de lo que hacen ¿Qué nuevo viene? Bueno, vienen nuevos lanzamientos también el próximo año Un dueto con Edie Quinn ¿Este año? Este año, sí es cierto Ya, me quedé en el pasado Pero bueno, es porque está muy reciente Obviamente llevamos días de este 2020 Y bueno, este año viene una colaboración con Edie Quinn Que la verdad es que es una mujer que admiro muchísimo Una canción donde combino un poco de donde vengo Con el toque urbano y el pop que está sonando ahora Y no le tengo miedo a los nuevos sonidos A las nuevas experiencias Para nada Creo que cuando cuidas la esencia Y me preocupo mucho por lo que digo a través de las canciones Me gusta mucho cuidar lo que digo ¿Quién te presentó a la caballota? ¿Perdóname? ¿Quién te presentó a la caballota? Destino, me presentó a la caballota Hace muchos años en Miami en unos premios Y desde ahí no nos hemos soltado Este, de repente hubo un lapso de tiempo En el que no hablábamos Pero nos reencontramos hace poco Grabamos, le encantó la canción Y grabamos video Sí, sí, sí Se llama Vamos la canción Samu, ahorita que te encuentras con Calimba en este proyecto ¿Tuvo algo que ver el manejo de Ari Boroboy Cuando estabas con Calimba Para que no se diera la colaboración? La verdad es que creo que fueron Eso ya pasó hace mucho tiempo Y la verdad no sé qué hubo detrás Simplemente cuando el destino Te lleva por otros rumbos Es porque no era Explico, es porque no era No era para mí ese proyecto Y continué mi camino Y él continuó su camino Y hoy nos reencontramos en la obra Está increíble Pero creo que el destino se encarga De quitarte de las manos Lo que no es para ti Y lo que no te conviene Así que estoy feliz Felicidades Muchas gracias Gracias Feliz año Felicidades Gracias Felicidades Gracias 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 Gracias